Welcome students, bienvenidos estudiantes, el día de hoy vamos a tener un number game, un juego de números. Vamos a aprender a sumar y a restar en inglés. Vamos a ver que tal nos va. Recuerda que estás en British English Academy, suscríbete en la parte de abajo para ver más videos. Ok, aquí tenemos la palabra PLUS, mira esta es la pronunciación y esta es la escritura. PLUS, repite, PLUS, la palabra PLUS es suma y la segunda palabra es MINUS, se pronuncia MINUS, se escribe MINUS, ok, MINUS, repite, MINUS, ok, very good, MINUS es menos. Vamos a hacer una prueba del juego de hoy. Aquí vamos a tener lo siguiente, vamos a tener A, B y C con diferentes números. Entonces, yo voy a hacer una suma o una resta, deben de escuchar muy bien si es una suma o una resta y descubrir cuál es el resultado. Entonces, yo voy a hacer la operación y ustedes van a descubrir cuál era A, B o C, ok. La primera la vamos a hacer fácil, de ejemplo, les voy a dar 10 segundos. La primera va a ser muy fácil, va a ser 1 plus 1, vamos a ver, 1 plus 1, está corriendo el tiempo, ve haciendo la operación allá en tu casa, 1 plus 1, very good, facilita, y si, era la B, number 2, very good. Vamos con otra, con esta sí, vamos a ver cómo nos va. How much is it? Cuánto es? How much is it? 4 plus 2, 4 plus 2. Listo, comenzamos. 4 plus 2. 4 plus 2, 4 plus 2, 4 plus 2. 4 plus 2, 6, 6, very good. Siguiente. Miren bien los números, tenemos el número 7, 8 y 9. Ok. Entonces, aquí vamos a hacer otra operación. 5 plus 2, 5 plus 2. ¿Cuál será? 5 plus 2. Empezamos con el tiempo, 5 plus 2. Pueden utilizar los dedos, fingers, 5 plus 2, very good. ¿Cuál es la respuesta? 7, la A, 7. Ok chicos, aquí tenemos los números 10, 8 y 9. Vamos a ver la operación. Según la operación sabemos la respuesta, si es la A, la B o la C. Vamos a ver. La operación es 10, minus 1. 10, minus 1. Vamos a ver, ¿quién lo descubre? 10, minus 1. El tiempo va corriendo. 10, minus 1. 10, minus 1. Very good. La respuesta era la C. 9. Very good. 9. Muy bien. Seguimos. 10, A, and 9. Otra vez, vamos a ver ahora esta vez, ¿cuál es la respuesta? Tenemos la operación. La operación es fácil. 5 plus 5. 5 plus 5. Muy bien. 5 plus 5. Vamos a ver quién lo descubre. 5 plus 5. Very good. 5 más 5. Se acabó el tiempo. 10. La operación era 10. Muy bien. La respuesta 10, la A. La siguiente. Tenemos number 15, 9, and 12. 15, 9, and 12. Número 15, 9, and 12. Vamos a ver las operaciones. Ok. Entonces vamos a decir. 15, minus 3. 15, minus 3. 15, minus 3. Empezó el tiempo. 15, minus 3. 15, minus 3. Se acabó el tiempo. La respuesta era 12. La C. 12. 15, menos 3. Ok. Ahora tenemos acá los números 15, 9, and 12. Vamos a ver la operación. La operación es la siguiente. 15, minus 6. 15, minus 6. Ojo. 15, minus 6. Empezamos. 15, minus 6. ¿Cuál será? 15, minus 6. Ok. La respuesta era la C. 12. Very good. 12. La siguiente. Tenemos números más grandes. 20, 25, and 40. 20, 25, y 40. ¿Cuál será la primera? Vamos a ver. Si yo digo. La siguiente operación. 30, minus 10. 30, minus 10. 30, minus 10. Vamos a ver. Comenzó el tiempo. 30, minus 10. ¿Cuál será la respuesta? Se acabó el tiempo. La respuesta era la A. 20. 20. Muy bien. Vamos nuevamente a 20, 25, and 40. Vamos a ver cuál será la respuesta ahora. Si yo digo. 10 plus 10. 10 plus 10. ¿Cuál será la respuesta? Comenzó el tiempo. 10 plus 10. 10 plus 10. Very good. El tiempo se acabó. 10 plus 10. La respuesta era 20. La A nuevamente. 20. Ahora tenemos 20, 1, and 40. Número 20, 1, y 40. En esta operación va a ser más larga. Entonces tienen que estar muy concentrados. Va a haber suma y resta al mismo tiempo. ¿Vale? Entonces, vamos a decir. 20, minus 5, minus 10, minus 3, minus 2. Very good. ¿Cuál será la respuesta? El tiempo. El tiempo va corriendo. Concentrados. Muy bien. ¿Ya la tienes? Vamos a ver. La respuesta era 1, 1. La B. 1, 1. Very good. Muy bien. Acá están las respuestas de cada una. 2, 6, 7, 9, 10, 12, 9, 20, 20, and 1. Si contestaste de 8 a 10 buenas, eres el mejor. You are the best. Si contestaste de 6 a 7 buenas, eres muy bueno. Y si contestaste de 1 a 5, debes de practicar. Ya sabes, tienes que practicar tanto los números como las sumas y las restas. Ok. Eso es todo por hoy. Bye bye, student. See you next class. Nos vemos en la próxima clase. Recuerda, suscríbete. Y activa la campana de notificaciones para ver más videos. Y activa la campana de notificaciones.